Y es que históricamente los filiales del Sevilla no han sido rivales fáciles para el Algeciras. El equipo sevillano plagado de jóvenes jugadores está siendo la revelación de la temporada ocupando la tercera posición de la tabla tras el Algeciras como líder y el Cádiz B de Mere como segundo clasificado. Tres victorias y tres empates en los últimos seis partidos han catapultado al segundo filial sevillista a la tercera plaza y quieren dar la sorpresa el domingo en el nuevo mirador ante un líder imbatido que ha encadenado cinco victorias consecutivas en las últimas semanas. El entrenador del conjunto algeciras, José Antonio Asián, comparece esta tarde en rueda de prensa para explicar a los pormenores del partido aunque ya viene avisando que no quiere confianzas y que el choque ante el filial del Sevilla será harto complicado para los de la amenaza. La defensa albirroja con cierta edad tendrá que bregar con jóvenes talentos sevillistas que tendrán en el nuevo mirador un escenario perfecto para reivindicarse. No obstante sea cual sea el resultado, el Algeciras continuará como líder una semana más y comandando el grupo décimo de la tercera división.